Pero hablamos ahora sobre el volcán Peteroa, le contábamos que el viernes se había producido un sismo en el planchón Peteroa y bueno, a partir de esa situación está la fumarola activa y por lo tanto continúa el alerta. ¿De qué manera se están manejando? ¿Hay riesgo para la población de todo eso? Vamos a hablar con Luciana Campigoto que se encuentra en Defensa Civil de la Provincia. Lucy. Sí, Daniela, sobre todo para llevar tranquilidad también a través de la información porque la gente cuando conoce cómo es la situación puede estar mucho más tranquila respecto a esta situación que inclusive ha tomado notoriedad en los medios nacionales por lo que vos comentabas, por esta actividad, por una alerta que nos decía el director de Defensa Civil, alerta amarillo, que está vigente desde hace dos años. Una aclaración importante porque permite también ver cómo es la situación actual. Y Daniel Burriesa, quien es el director de Defensa Civil, tiene información de último momento respecto a la actividad del volcán Peteroa. Me decía si hace algunos minutos recibió el último estado. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Efectivamente, hemos recibido el último informe que lo recibimos a través del CEGEMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino, que es el que hace junto con un organismo hermano del país chileno, que hacen la misma vigilancia y están monitoreando permanentemente la zona del sistema Planchón, Peteroa y Azufre, que son los tres volcanes que se encuentran en esa zona dentro del territorio chileno, muy cercano a la República Argentina, exactamente a la localidad de Malargue. Se ha recibido la información que, si bien ha aumentado el tremor del volcán, o sea, el movimiento que hay interno dentro de lo que es la base magmática del volcán, el volcán y está sacando elementos gasificados y ceniza a través de la chimenea volcánica, esto ha disminuido, ha aumentado la repitencia, pero la intensidad ha disminuido. Inclusive la altura de la capa que estaba arrojando el volcán está por debajo ahora de los 800 metros. Las cámaras de monitoreo de anoche mostraban algún tipo de incandescencia y esto hace que permanezca la alerta amarilla, que como usted bien dijo recién, por lo menos de que yo tengo conocimiento, hace dos años que está en alerta amarilla, pero bueno, la observación y las mediciones que se están haciendo sobre el volcán es para ver efectivamente qué movimiento puede tener y si puede haber algún tipo de variación. No sería de extrañar que haya algún suceso de desgasificación del volcán como lo que hemos venido teniendo en estos días, lo cual sería algo normal, digamos, dentro de esta situación, de esta escala de valores de verde, amarillo, naranja, rojo, en esta escala de valores permanezca y continúe con este tipo de actividad, en una en un nivel técnico amarillo. Bien, ¿a cuántos kilómetros se encuentran los pobladores de este volcán? El volcán pertenece a la región del Maule, a la séptima región chilena y está aproximadamente a unos 15 kilómetros de la frontera con Argentina hacia el territorio chileno y está a 92 kilómetros en línea recta, están casi en la misma línea que la ciudad de Malarue. Lo que tenemos que pensar es que muy cercano al volcán se encuentra el Paso Vergara, que es un paso internacional alternativo donde efectivamente hay un puesto de control de gendarmería y de inmigración. Efectivamente, hace un par de días atrás, cuando se inició la actividad con erupción gaseosa y de cenizas por parte del volcán, el personal de gendarmería tomó una muy buena decisión, que fue replegar la gente que tiene ahí destacada hacia la zona sur, hacia las loicas. Eso es lo más cercano de gente que tenemos. Más allá de que hayan en algunos lugares, empiecen a llegar en esta época la gente que hace la veranada hacia ese lugar, que es el Valle Noble, pero no hay población cercana. ¿Hay alguna restricción para esas personas que se acercan a esas zonas cercanas a justamente el volcán? No hay ninguna restricción en estos momentos. Lo que sí tenemos es vigilancia en el lugar, observaciones y recibimos datos por parte de los organismos de observación, de monitoreo del mismo volcán. Y bueno, estamos atentos, por supuesto. Decíamos de llevar tranquilidad, ¿no? ¿Hay alguna recomendación puntual para los pobladores de Malargue? Que, bueno, que está todos los ojos posados en ellos para saber si hay tranquilidad y no hay ninguna cuestión puntual para recomendarles. Mire, la gente de Malargue ha estado llevando una vida lo más tranquila durante todos estos días porque no ha tenido ningún tipo de inconveniente relacionado con el volcán Peteroa. Lo que sí es, le vuelvo a repetir, estamos atentos para saber. Acá hay una situación, momentáneamente, lo que podría influenciar, pese a la distancia que hay, si aumentase la cantidad del particulado que emane el volcán y sumado a eso los vientos, es que pueda llegar a algún lugar, pero no es lo que está ocurriendo, sí. Pero no es lo que está ocurriendo ahora. Bien, ¿está más cerca de pobladores argentinos, de Malargue, que de chilenos? Está a 92 kilómetros, como le dije, pero hay alguna población como Molina y la zona en el Maule, abajo, que están también cercanas a similares distancias. Gracias. ¿Qué es lo que tenemos? Es que los vientos preponderantes son del oeste. En este caso nos veríamos, no, perjudicados. Nos veríamos perjudicados porque el viento preponderante es del oeste. Pero no es la situación que se ha dado, porque no es la gran cantidad de... Es bastante llamativo cómo está el volcán, porque es una cosa que no la vemos hace mucho tiempo, entonces causa algún tipo de temor ver esa cantidad de nubes, ese polvo, claro, en suspensión, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de problema. Por supuesto que estamos atentos, estamos alertas y estamos observando, estamos recibiendo información de todos los organismos de estudio que tiene el volcán ahí en el mismo volcán para saber qué es lo que está pasando. Bueno, un monitoreo permanente, constante, Daniela, frente a la actividad de este volcán que decíamos tiene una alerta amarilla, una alerta amarilla desde hace dos años atrás. En el 2010 también hubo una situación parecida con una actividad nueva del volcán y bien lo decía el director de Defensa Civil, que es algo que llama la atención, pero lo importante es que por ahora no hay ninguna recomendación en particular para los pobladores de Madal Argue que se encuentran a 92 kilómetros de este volcán que está en la frontera entre Argentina y Chile, pero en la zona chilena. Viene muy bien toda esa información que nos has brindado, Luciana, muchísimas gracias.